Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Pues aquí andamos, mira, disque trabajando, ¿cómo ves? No está bien. Pásale adelante, aquí tienes tu casa. ¿Con quién tengo el gusto? Pues mira, aquí me llamo Claudio, soy artista plástico de Valparaíso y pues si gustas pasar para que veas algo de lo que estoy haciendo, pues para que te des cuenta. Claro, yo encantada, vamos. Adelante. Muchas gracias. A ver, vamos a ver qué nos encontramos. Ella, quiero creer, si no me equivoco, es la señora que está en el puente, ¿no? Es doña Altita. La que hace, la que vende ollitas de barro, ¿eh? No, no sé si sé quién es. Prácticamente igual de manera que no sabemos qué es ella, pues luego, luego. Claro, pues esto es como más bien como capturar la esencia de una persona en un dibujo. Pues esa es la importancia del arte, que siempre intentar poner gestos, gesticulaciones o cosas así para, no sé, para poder alcanzar a retratar a estos personajes en la forma más fiel. Que va a ser así, nos va a regalar un cuadro, pero va a ser a, ¿cómo se dice? A petición. Vamos a, vamos a, a vender los boletos, elige sus boletos, hacemos la rifa en vivo. Y si usted gana, pues si gana la güera, vamos a decir, ahora sí no cedo a mi lugar, ¿eh? Si gano, gano. No, no es cierto. Será mucha suerte. Ayer me gané los barrios de dos mil pesos. Pues a lo mejor así, pues. Si yo me gano la rifa en decir, ¿ves un ejemplo? Pues yo le puedo decir, pínteme a mi papá, pínteme a mi papá y a mamá juntos. ¿Qué tiene? Igual si usted se la gana, pues usted pide lo que usted quiera, que repita el número. A ver, vamos a, a ponerlo aquí. Déjame ver si le puedo comentar aquí. No, no sé cómo. Bueno, a ver, otra vez. Mira, el número es 457-144-65. ¿100-44-65? ¿100-44-65? Pues por asuntos de inseguridad y cosas así, si pueden ustedes mandarme un WhatsApp, este, diciéndome su nombre. Sí, claro, digo, por ciertas situaciones. ¿Ya sabe qué es? Porque luego uno no contesta números que no conoce. Exacto. Es algo lógico, ¿no? Es algo lógico. Usted le mandó un WhatsApp. Aquí les voy a compartir yo ahorita el número para quien lo pregunte de manera que uno quiera. Sí, claro, por supuesto. O sea, más bien, también en eso, de eso se trata esto, este, buscar que la gente también busque inmortalizar su propia personalidad en un dibujo. Su abuelito, sus padres, quien quiera, ¿verdad? Claro, quien le guste, este, necesitamos, este, para servir. Una pintura de mis hijas, ¿qué ocupo? ¿Darte una foto nada más? Mira, pues, si tú quieres que yo sea el que capture la esencia, yo les puedo hacer un, ¿cómo te quiero decir? Este, una, pues, digamos, una sesión fotográfica y yo elegiría una o que tú le eligieras de las que yo puedo hacerlo. O si tú dices, ¿sabes qué? Esta es la que a mí me gusta, pues, esa es la que yo te hago. ¿Sabes qué? Es la de mi jefe, pero mi jefe ya, ya no está con nosotros, pero aquí tengo una foto. Con esta es suficiente. Con eso nos vamos. Y hasta así, y si no, si me platicas de poner, pues, también te lo dibujamos así rápido, no pasa nada. ¿Verdad cómo es el changarro de un artista ahí con permisito? Sí, adelante, adelante. Es como todo, la güera se mete en la cocina, la güera se mete en todos lados. Pues, ahora me metí aquí a este lugar, a un artista, a ver cómo trabaja, a ver cómo. Y de nada más, guau, qué lindas pinturas, güera, me gustaría una pintura de toda mi familia, especial de mi viejito lindo que está en el cielo, el de su viejito lindo, mándalo a hacer pa' el sol. Dijan, bueno, yo le doy uno a mi papá y lo doy a uno de mi familia, yo haría dos, ¿verdad? Que miren nada más, qué bonito, qué bonito trabajo. Sí, muchas gracias. Mira, este es un homenaje que yo le hice a los primeros migrantes, cuando se iban las personas que no había celulares, que no había nada, imagínate el cabrón con el que se quedaba la familia sin saber cómo cruzaron y estar en medio de la noche sin nada, sin poder comunicarse, sin todas esas cosas. ¿Captadas hasta la sombra? Sí, pues, es de esas noches en las que está muy iluminada con la... Felicidades, es un orgullo de Valparaíso tener un artista como él, bendiciones y qué hermoso talento. Te los voy a compartir el teléfono para que le llamen, para quien quiera hacer alguna pintura bonita de algún familiar o hasta de uno mismo, de quien quiera. Sí, claro. Aquí hay, aquí están las opciones y, este, pues, a ver, platíquenos un poquito más, este, el teléfono, vamos a compartir su teléfono. Ajá, mira, este, yo tengo un número de celular que viene siendo 457-100-4465, este, ahí yo puedo atenderlos, este, por vía WhatsApp, cualquier cosa, me pueden mandar un mensaje. No estoy, bueno, yo por lo regular contesto las tardesitas porque la mañana me dedico aquí a Pintana y ya ves que siempre el celular te está desconcentrado. El artista tiene que concentrarse, ¿eh? Sí, pues, imagínate, me salen con caras diferentes y después, pues, qué onda, ¿verdad? Pues, de eso no se trata. No, 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 nada, pero tienes muy bien definido el ojo de lo que estás haciendo y se ven los trabajos que están, pues, impresionantes. A mí me encantó, me encantó este. A mí me gustaba, a mí me gustaba, hasta para ponerlo en mi, en mi sala, está muy bonito, muy, muy bien definido y, la verdad, pues, impresionante el trabajo.